Edgar de la Osa presenta 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 El Garteraza, en las Corralejas de la Costa. Estamos en la ganadería Reviseros haciendo el reportaje en el Campo Bravo, amigos. Aquí, donde se quita a caballo, miren, aquí estamos, aquí tenemos los toros aquí mismo, miren, en el Campo Bravo de la ganadería Reviseros, miren este toro puro, toro puro que realmente es peligroso por el caballo, pero miren, aquí lo tenemos aquí mismito, miren, no estamos haciendo nada de la cámara, tenemos este criollo, miren, reportajes en el Campo Bravo. A caballo, con los toros aquí cerquita, ya está el Poli, que es el que nos está acompañando, haciendo este reportaje, grabando los toros que estarán en Betulia, en un gran mano a mano, con Gabriel Flores, el día domingo. 40 toros, amigos, por primera vez en Betulia, un espectáculo. Yo digo que va a ser una tarde memorable y para la historia en Betulia, con el favor de Dios, por supuesto, porque don Gabriel lleva la pesada. Y el amigo Gabriel Flores, de la ganadería El Templo, también va bien armado, ya nos hizo una selección, una reseña de todo el ganado que va a llevar. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en la ganadería El Baixero, de don Gabriel Garrido Navarro. Un ganadero de mucho prestigio, una leyenda viva del toro bravo en toda la costa norte y Colombia en general. Nos va a acompañar en Betulia, haciéndole un gran reconocimiento por su labor, porque fue quien inició esto del toro, de la crianza y tenencia del toro bravo en estas tierras sucreñas, en estas tierras sinceras. Esta ganadería, de mucho prestigio, de muchos triunfos en cada una de las plazas donde se ha presentado, es una leyenda. La ganadería El Baixero. Y el domingo 3 de noviembre, haciéndole un homenaje a don Gabriel Garrido, la gente de Betulia, el pueblo de Betulia, desde luego con la anuencia del señor alcalde Roberto Ortega, nos ha concedido a nosotros permitirnos el honor de tener a don Gabriel Garrido Navarro en esa tarde de toro, en mano a mano, con un ganadero en cierne, con una ganadería que viene naciendo y que viene también cosechando triunfo, como es la ganadería El Templo de don Gabriel Flores, de la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. Una tarde de toro, que por primera vez en Betulia en la historia, se van a jugar 40 toros y desde las 2 de la tarde se estará soltando el primer toro ese día domingo 3 de noviembre. Don Gabriel, bienvenido a Betulia que es su segunda tierra, su tierra de adopción, donde tiene grandes amigos, donde se le aprecia. Y esta vez, en este año 2004, le rendimos tributo a usted y a su ganadería. Bueno, don Alberto, primero que todo, dale gracias al alcalde de Betulia por elegir su junta directiva, a sus grandes amigos, a la gente importante del pueblo de Betulia. Escuchó su gente para que una fiesta de Betulia surgiera todo lo que pueda vaya para arriba. Y han venido a invitar a la ganadería El Raicero para unos 20 toros y 20 toros de don Gabriel Flores para el día domingo 3 de noviembre. Le estaremos disfrutando. Creo que es una de las mejores tardes de toros que se van a jugar en Betulia. ¿Qué le dice usted a su tocayo Gabriel Flores? Bueno, Gabrielito, prepárate que la tempestad que te viene es duro. Él ha dicho que usted es el profesor, que usted, y lo mismo lo dijo don Roberto con el mano a mano que tenemos preparado para el primer día. Y en esta ocasión, don Gabriel Flores dice que le va a ganar al profesor, porque él se ha surtido de esta ganadería también. ¿Y por qué no? Ganarlo por lo mismo, por lo mismo suyo. Sí, todo eso se puede, porque cuando uno viene sufriendo y haciendo las cosas bien, pues le salen bien y puede ser primer jugador acá, pero le va a costar trabajo. Eso sí se lo digo, don Alberto y a los señores miembros de la URTA y al pueblo de Betulia y al personal que nos va a visitar ese día. Usted va a jugar de local ese día domingo 3 de noviembre con la gente de Sunset, de todos los pueblos circunvecinos y desde luego la gente de Betulia, porque esa es su segunda tierra. Y Gabriel viene a jugar de visitante. ¿Cómo lo va a recibir usted? Lo vamos a recibir con los brazos abiertos y lo vamos a recibir bien. Porque nosotros somos una persona acogedora de porasteros, no tenemos ningún inconveniente con atender. Somos de las mejores personas que vemos para las cuestiones de Corraleja, de atender a Corraleja y somos nosotros. ¿Y de mecha con los toros? Y de mecha con los toros y para arriba. Bueno, don Gabriel Garrido Navarro, solo invitar a toda la afición. Y uno, más de 40 años, está visitando Betulia con toros. Tiene esta ganadería. ¿Es uno de los que inició? ¿De inició? Las fiestas de Betulia nacieron con usted. De Betulia, sí señor. Así es. Bueno, solo nos resta invitarlos a todas y cada una de las personas que tienen la posibilidad de llegar y de acceder a estos medios, a las redes sociales, Condomiendas de la Osa, toros en el campo, Corralejas de la Costa, que acudan a las fiestas de Betulia que se inicia el 31 de octubre con la Gran Cabalgata. Y este domingo, el 3 de noviembre, estará la ganadería El Templo versus la ganadería El Reisero de don Gabriel Garrido Navarro. Muy bien. Todo gracias a Dios que todo nos salga bien a ambos ganaderos. Y nos vemos en Betulia. Y nos vemos en Betulia. El 3 de noviembre.